El Zócalo de la Ciudad de México resplandece con las luces de Navidad. Más de 3.000 lámparas LED brindan calidez al ambiente navideño. Un juego de luces con duración aproximada de 15 minutos adorna 23 árboles de estructura metálica, de entre uno y medio a 5.5 metros de altura. Las ilusiones de niños y grandes viajan al ritmo de las luces en el marco del Programa de Atracciones de Invierno 2016 que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que a todos nos llama mucho la participación de las personas y mucho más yo creo que la participación de los focos. El juego de los focos y el juego de la música se lleva muy bien y causa mucha atracción visual. Pues la verdad algo muy bonito para todos, principalmente para mí porque están mis nietos que vinieron a verme de Tapachula y están emocionadísimos. Nos da una alegría estar con la luz de esos arbolitos, la pista de patinaje y todo el alumbramiento, pues nos emociona mucho, verdad, porque estas fechas son de alegría, de felicidad y pues yo le agradezco a todo el mundo que haya cooperado para todo esto. Le doy las gracias porque estamos felices. ¡Feliz Navidad para todos! Deck the Halls, himno a la alegría, duelo de banjos, noche de paz y feliz navidad son algunas de las melodías que acompañan el espectáculo luminoso. De tres a cuatro funciones diarias, del 11 al 26 de diciembre, pueden disfrutar los residentes y visitantes de la capital azteca. El primer espectáculo, Luces de Navidad, el cual precede el encendido del árbol gigante en la Plaza Capitalina cada día. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Feliz Navidad!